Otra vez la pinche hueso, locos a la verga, puro soldado aquí, ya a la verga, seguimos de frente todos, Lucas, sobres. Ya tengo mis años de regalo, vatos, escuchen al soldado, que no baja la voz, que no es el soldado, que no va a ser, que no va a ser, que no sigo, no sigo, no sigo, no sigo, no sigo, no sigo, no sigo. No sigo desde pequeño, tus colores los llevo adentro, en mi vida eres la pasión, sin nada, deja la vida, volvete campeón, a rayados los voy a seguir, que no se puede, hoy tienes que ganar, boca a huevo yo voy a alentar, tu valor, que no ves, de que todos podemos perder, positivo desde pequeño.